Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo, primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch. Bienvenidos a Nightcall, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas, un juego que nos llega al ISOP hoy mismo, nos llega a un precio de 19,99€. Vamos a ir presionando Start para ir comenzando. Bueno, estamos ante nosotros, ya os lo enseñé en el vídeo de... en el repaso de los principales indies que ibas a llegar a Nintendo Switch esta semana, ya os enseñé este Nightcall. Un juego evidentemente narrativo, prácticamente podríamos estar diciendo que se trata de una novela visual, en el vamos a encarnar a un taxista e iremos recogiendo a una serie de clientes con los que iremos charlando, iremos eligiendo diferentes conversaciones. Y todo esto rodeado de un trasfondo, con una estética muy noir, una estética muy característica, para tratar de esclarecer y de averiguar algunos asesinatos que están ocurriendo en la ciudad. Vamos a ir dándole a la nueva partida, si os parece. Punto malo, punto marísimo, como ya os comentaba en el vídeo al que he hecho referencia antes. El juego no está traducido al español, es bastante malo, es muy malo, porque estamos, como digo, hablando de un juego evidentemente narrativo. Pero aquí tenemos para elegir diferentes investigaciones, tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco investigaciones para elegir. Bueno, tenemos cuatro investigaciones, esta sería para hacerlo random, así que venga, vamos a empezar por la primera, ¿ok? Elegir el modo dificultad, solo historia, balanceado, dice que es la forma en la que Nightcore fue diseñado, o en modo difícil, vale, obviamente vamos a elegirlo balanceado, ¿ok? Tened en cuenta que esto ocurre también en muchas novelas visuales que tenéis el modo para ver solo la historia, ¿ok? En este caso también es así. La verdad es que es un juego que a mí personalmente me llama mucho la atención, es un juego que, si estuviese traducido, le daría mis dieses y me lo gozaría bastante, porque es un juego que invita a jugarlo tranquilo, invita a jugarlo con un cafetito al lado. Es un juego que está bastante cuidado a nivel estético, bastante cuidado a nivel de ambientación. No olvidéis que en este tipo de vídeos estamos hablando siempre de juegos independientes, de juegos que los desarrolladores normalmente tienen unos recursos bastante limitados para poder llevarlos a cabo. Entonces, es más fácil a veces ver cuando en un juego, pese a esos recursos limitados, se ha puesto esmero y se ha puesto mimo. Y este juego reúne esos requisitos. Vamos a ver la introducción. Y ya estaría. Light Call. Bueno, aquí en definitiva en lo que son las novelas visuales, ya sabéis que os suelo traer un poquito, un pequeño extracto. Al final no se trata de spoilear, ni se trata de enseñar demasiado en una novela visual, se trata de enseñar la premisa, enseñar el contexto y si os mola, pues adelante, ¿no? Bueno, a ver, dice... Doctor, parece que nos hemos despertado como en una cama hospital, ¿no? El doctor dice, señor, ¿puede usted oírme? ¿O necesita que hable un poco más alto? Vale, vamos a elegir opciones, sí, hable más alto, está bien. No estoy seguro de entenderle, está bien, vamos a decirlo, ¿no? Vale, damos una pequeña suspira, señor. Vale, dice que lleva usted dos semanas en coma. Está bastante bien. Vale, el mundo... Esto que nos pone entre paréntesis es como lo que tú vas pensando, ¿no? Es conversación. Vale, he necesitado un momento como para entender lo que está pasando, o lo que significa, coma. Vale, la palabra como que me pega una buena hostia, claro. Es que, ojo, ¿eh? Ojo, que te levantas del coma y te dicen... Bueno, te dicen, sí, has sido víctima de un asalto. Vale, la palabra vuelve a... O sea, resuena en tu cabeza. Víctima. Vale, vale, nos informa de que hay un asesino en serie que está liándola por París. Vale. La policía está llamando al asesino como el juez. Dice que el juez ha sido el que nos ha asaltado. Vale. Vale, que la bala se quedó... Una bala, ¿no? Y que en otras circunstancias hubiese sido fatal. Vale, que hemos sobrevivido por los pueblos, básicamente. Vale, ok. Vale, como que la voz del doctor cada vez la escuchamos más distante. Bueno, nos notamos como seca la boca, la cabeza está ahí rumiando, como que nos duele bastante. Está como ahora siendo consciente de su sentido, ¿no? Se mira a los dedos también, tal. Perdón, dice el doctor. Consigue preguntar si se han atrapado al juez. Nope. Vale. Dice que la policía quiere vernos tan pronto como sea posible para hacernos algunas preguntas. Dice que después de todo somos el único que ha sobrevivido al juez. El único que ha sobrevivido a un asalto del juez. Dice que el ruido de la planta como que atreve nuestra atención y tratamos de girar la cabeza. Pero vamos, que va a ser que... Y el doctor nos dice que necesitamos descansar. Vale. Ah, es una doctora. Estoy muy listo. Parece que ella abandona la habitación y que su voz pues resuena por el piso. Dice... Me parece... O sea, me imagino que se lo está explicando a la policía. Está como diciendo, no me importa si es el único testigo. Está como que a la policía le están diciendo que estoy un poco convaleciente, ¿no? Como para poder ser interrogado ya. Dice, no es dolor, no es fatiga. Es como una combinación de las dos cosas. Vamos a ir pasando esto un poco más para adelante. Porque ya nos han puesto un poco en el contexto. Simplemente hay un asesino en serio suelto por París. Parece que se llama... Mucho uno. Parece que se hace llamar el juez. O así es como lo ha dado a conocer la policía. Y nosotros somos la primera persona que ha sobrevivido a este juez. El jefe. Vale, veamos. Pues hay un pequeño problema. Un verdadero problema, de hecho. Vale, nos duele la cabeza aún. Tenemos aún ahí un punzante dolor de cabeza. Dice que es nuestra primera noche después de lo sucedido. Después del ataque. Y el jefe nos está diciendo que si lo estamos escuchando. Un poco la... O sea, salvando mucho las distancias. Un poco la estética, la temática, ¿no? Los trazos del protagonista. Un poco me quieren recordar a ese Hotel Dusk de Nintendo DS. Un poco salvando las distancias muchísimo. Pero no es así una historia narrativa. En una línea pausada. En una línea tranquila. Un poquillo así sería. Desgraciadamente, Hotel Dusk nos llegó traducido. De las cintas Zinc. Este no. Bueno, a ver. Nos ha dicho que si le estamos escuchando. Vamos a decirle que sí. Vale. Dice que a veces desearía saber qué pasa por dentro de nuestra cabeza. Que siempre parece como que estamos muy lejos. Dice que... Bueno, vamos a pedirle perdón. Vale. Nos está mirando. Sabes que estoy preocupado por ti, ¿no? Lo sé. Eres como mi hijo. Lo sabes. Lo sé. Otra vez. Parece que... Dice, ¿y sabes qué te va a contar la historia? Y sí, nos va a contar la historia. Otra vez. Cuando mi padre murió. Me dejó una tienda. Bla, bla, bla. Vale. 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 Sí, que nos está contando. Vamos a dejarle. Podemos elegir entre interrumpirlo o dejarlo seguir. Vamos a dejarlo seguir. Venga. Tienes que siga contándonos la historia de su padre. Vale. Creo que nos va a explicar un poco el procedimiento, ¿no? Porque dice que... Llevamos sin tocar el taxi por unas semanas, obviamente. Dice... Quizás deberías... Necesitas un poco de refresco. Vale. Venga, sí. Buena idea. Vale. Vale. Primero el mapa. Esto nos va a explicar un poco la mecánica del juego, ¿eh? Dice que en el mapa podemos ver los clientes potenciales que hay. Vale. Y entonces decidimos. Ok. Cuando un cliente pide un taxi... You have to go pick them up. Vale. Vale. Es el negocio. No problema. You look at the map and decide whether or not you want to take them. Vale. Parece ser como que en el mapa nos van a aparecer una serie de clientes potenciales a unas distancias diferentes y nosotros decidiremos a por quién vamos. Entonces tú conduces. Vale. Vamos a ir pasándolo un poco. No me quiero perder algo de la mecánica. Y eso es todo. Es bastante simple. No hay... Vale. Dice, no hay ninguna razón para que no puedas hacerlo. En Francia, under a rurales regulaciones. Vale. No fuera de tiempo porque hay una regulación en Francia. Let's see it that way, but no one likes having a rurales regulaciones. Vale. 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 Dice que el asesino sigue ahí fuera, ¿eh? Vale. Dice que probablemente... O sea, que piensan que vendrá por mí. Que volverá por mí. Pues tendría sentido, ¿no? Porque me ha dejado vivo. Maybe. Le podría haber dado al Wii. Me imagino que me dirá así, ¿no? Yo y la policía, ¿no? Me hubiese dicho esto, pero bueno. Me ha dejado algún tipo de recomendación para que tengamos cuidado con el asesino. Vale. Y parece que empezamos ya. Vale. Entonces ahora pasa... Hostia, cada vez lanzo más callos, ¿no? Es como que... Como que estoy en una segunda pubertad. Ahora pasaríamos a una de las partes de este juego. Que es la parte de la novela visual. La parte narrativa, ¿vale? Es lo que nos ha explicado un poco el jefe. Nos sale una serie de caritas por aquí que podemos ir a recoger. Estos que están más lejos, ¿no? Como que podemos ir más lejos todavía, sí. Y nos sale más gente. Por ejemplo, tenemos por aquí uno cerca. Tenemos uno bastante cerca. Podemos pinchar en este, por ejemplo. Da la vuelta al coche. Ahí vemos. Peter, DJ, Watson, Covelo. La distancia quiere ir a unos 7,61 kilómetros. Nos va a pagar unos 25,86 euros. Podemos o aceptar o rechazar este encargo. Fijaros arriba que tenemos un indicador de gasolina. Tenemos un indicador de la hora que se va agotando. Pues a una determinada hora tenemos que acabar nuestra jornada de trabajo. Y tenemos un dinero comprendido. Entonces, esta es una de las dos fases en las que está comprendido este Night Call. En primer lugar, la novela visual. La forma narrativa, que es lo que ya hemos visto. Vamos a subir a este chico al coche. Y lo vamos a llevar hasta el destino que nos ha dicho. Y de camino, pues vamos a ir hablando con él. Esto, tienes que fijarte un poco. Tampoco es que sea tan importante, pero tienes que fijarte un poco. Por ejemplo, podemos rechazarlo. Para hacer el ejemplo, ¿vale? De que estamos aquí jugando. Puedes rechazarlo. Y tienes que fijarte un poco. Primero, que no tengas que andar mucho para que no pase demasiado el tiempo. Y segundo, que si puede ser que la ruta que vaya a hacer, pues a lo mejor te deje cerca de otra persona. O cerca de un núcleo interesante. Por ejemplo, vamos a por la chica. Venga. Ya ha pasado a las 22.06, ¿eh? Por venir aquí. Vale, esta nos haría que fueran las 23.32 a hacer su ruta. Es una distancia bastante más cortita. Quiere ir al aeropuerto Charles de Gaulle. Y nos pagaría 17,19 euros. ¿Vale? Para que veáis que hay diferentes opciones. Y cada uno nos va a dar una información. Habrá gente que nos dé información valiosa sobre el caso. Habrá gente que nos dé una puta mierda. Habrá gente que sea totalmente anodina. ¿Vale? Pero hay que estar pendiente de las conversaciones. Y es ese ritmo pausado. Ese... Para jugar, como he dicho antes. Con un vasito de leche calentito. Con un café al lado. Tranquilo. Y luego habría una segunda parte. Que no creo que lo vayamos a ver en este vídeo de primeras impresiones. Pero bueno, yo os lo digo. No es un juego largo. Para nada, ¿eh? Para nada. Habría una segunda parte que ya es la de investigación. La de esclarecer los hechos. Y tratar de encerrar el caso. Vamos a ir dándole a aceptar, por ejemplo. Vale. ¡Hola! Vale, nos dice que no lleva mochila. Ni lleva nada. Vale. Vale. Ya como un pequeño bolso, ¿no? Me ha parecido de mano. Con palabras indias bordadas, ¿no? Es que lo ha pasado. Vale, al chart de goals, por favor, me dice. Vale, es joven. Vale. Con un... Como suave... Y pronunciado acento. Dice que su cara no muestra ningún tipo de emoción. ¿No ves? Es como muy importante fijar en los detalles. Ir leyendo de manera tranquila, de manera pausada. Dice que sus dedos están jugando con el pequeño colgante de oro que tiene alrededor del cuello. Es algo que estamos viendo también. No solo lo estamos leyendo. Sigo que también lo estamos viendo. Vale. Dice que es la única pieza de joyería que lleva encima. Que lleva puesta, ¿no? Vale. Conduces. Ok. Vale. Pues puedes iniciar conversación. Le vamos a decir, ¿todo bien, señorita? Vale. Está realmente cerca. Vale. Están hablando... De tonterías. De los aviones... Debo confesar que realmente no... Vale. No puedo decir... Vale. Familia. Mi futuro marido. Anda. No la veo muy contenta, ¿eh? Dice, bueno, futuro... Nunca lo he conocido. Ha dicho eso. Es que soy gilipollas y lo paso antes de leer. Vale. Vale. Dice como que el acento... Su acento de repente se hace como más fuerte. O sea, está como ahí... Como pronunciando más las palabras, ¿no? Vale. Vale. Dice... Vale. Dice que... Que ya conoces este hábito bastante bien, ¿no? Justo antes de que confíen en mí o me vayan a hacer alguna confidencia o cosa, los pasajeros tienen a relajarse en su acento natural. ¿Veis? Justo. Lo he dicho. Es que la cara me parecía. Dice... La tristeza aparece en su voz. No lo conozco. A fin... Vale. Es un matrimonio por conveniencia. Dice... Se supere que es una buena persona, al menos dice él, pero no... Pero no lo conozco, en realidad. Mis padres lo han elegido. Es un matrimonio estos de conveniencia, ¿no? Es una locura, ¿no? ¿Estás soqueado? Pues sí. ¿Para qué te va a vendir? Yo... No sabía que seguía existiendo esto de aquí. Vale. Se le dibuja una... Una triste sonrisa en la cara. Es la tradición. O al menos solía serlo. Mis padres son un poco... De la vieja escuela... Ah, claro. Coño. Es el gilipollas que tenía... Tenía letras indias en el bolso. Vale, vale. El bolso, monedero, cartera... La mierda de mano. Elegí estudiar aquí... Y no en Inglaterra, como mis hermanas. Estaba como enamorada de París y decidí quedarme. Nunca volví a casa. Ahora, a día de hoy, esta es mi casa. De hecho, esta es mi casa ahora. De todos modos, mis padres insisten en que lo conozca. Vale. Ojo, podemos elegir... No es aceptable. It's hard to hold. ¡Inaceptable! No sé si... No, no lo entiendes. No tendría que haber ido por ahí tan a saco. Este es solo la forma en la que las cosas son. A ver, pasando un poco más rápido, ¿vale? Está preguntando sitios para ir. Y dice, bueno, por supuesto, Versalles. Es realmente bonito. Definitivamente funcionará. Sí, perfecto. Estoy segura de que a él le gustará. Está diciendo otro sitio. Que no... Ella no lo conoce. Terminal. Ah, parece que se ha acabado la conversación. Terminal C. 2C, creo. Vale, pues ya está. Vale, entonces veis. En este caso, por ejemplo, que lo hemos querido hacer un poco más rápido también porque... Vale. Perfecto. Se nos han hecho las 23.32. Nos ha bajado la gasolina al indicador que habíamos visto. Arriba vemos los indicadores que nos quedan para esta noche. Adiós. La puerta se abre. Y la mujer... Entra dentro. Teniendo una buena noche. Por un segundo, te quedas congelado. Ah, vale. Es una de las policías que está trabajando en el caso del juez. Vale. ¿Recuerdas haberla visto en el hospital? Vale. Dice que está segura de que le mentimos. No mentí. Es un poco tonta a lo mejor. Dice, voy a ser franca contigo. No creo que seas el juez. Ah, que sospechan de mí. Vale, sí. Están a revisar un poco del juego. Sospechan de mí. Vale. Estuve... Perdón. Estuvo en prisión a los 17 años... Por un asesinato. Dice que desde que salió de la cárcel ha mantenido un perfil bajo. Pero está mintiendo acerca de su nombre y de su dirección. Que lo ha comprobado. Dice que es comprensible porque si no, pues no tendría una segunda oportunidad en la vida. No le habría dado trabajo. A la hora de ver los antecedentes no habría tenido trabajo ni nada. Depresionalmente me gustan los hombres, los chicos que buscan una segunda oportunidad. Dice no. Bueno, realmente me gustan los que pelean por una segunda oportunidad. Esto es un poco la premisa del juego. Aquí es cuando nos va a decir... Bueno, no sé ni lo que le he dado. Ahí es cuando nos van a decir... Voy a darle a auto. No, porque auto. Aquí es cuando nos van a decir que tenemos un tiempo límite para traer pruebas. Para traer indicios claros y en definitiva pruebas claras de quién es el juez. De quién es el asesino. O sea que un poco nos hacen trabajar de confidentes para la policía. No por nada, sino porque sospechan de nosotros. O sea, o le traemos algo contundente. Algo que pruebe que no somos nosotros o nos acusará a nosotros como sospechosos. No sé muy bien por qué. Pero bueno, es así la premisa del juego. Entonces ahora, por un lado, el montar a pasajeros en el taxi se vuelve... O sea, tiene una doble vertiente. Porque ahora tenemos que buscar... No sé ni lo que estoy dando. Tenemos que buscar pruebas. Tenemos que buscar indicios de quién coño puede llegar a ser el juez. Y por otro lado, estamos con miedo. Por otro lado, tenemos miedo de... Porque por otro lado, nosotros sabemos que nosotros no somos el juez. Y tenemos miedo... Hablando con los pasajeros, podemos desbloquear documentos y claves para tu investigación. O sea, ahora tenemos que hacer una investigación. Pero es lo que decía. Por un lado, tenemos la investigación abierta. Por otro lado, tenemos miedo. Porque nosotros sabemos que nosotros somos el juez. Y nos da miedo que el juez venga por nosotros. Y que sea uno de los que se monta en el taxi. Y bueno, y con esta premisa es con la que se da inicio al juego. A este Night Call. Aquí sería... Si no me equivoco... La fase de investigación, por así decirlo. La fase de poner las pistas encima de la mesa y de tratar de dilucidar el caso. Por lo menos, de tratar de seguir progresando en el caso. Y luego, pues nada. Tenemos que volver, como habéis visto, al taxi. Gestionando un poco el tiempo. Gestionando un poco el dinero. Gestionando un poco la gasolina. Para tratar de sacar la información a nuestros clientes. ¿Vale? Aquí tenemos las cosas del caso. Es un poco lo que os he explicado. Por eso lo estoy pasando rápido. Pero tampoco... ¿Vale? Aquí tendríamos las cosas que tenemos por ahora. La autopsia de la víctima 3. La autopsia de la víctima 4. El caso del asesino. Podemos mirar arriba las fotos que tenemos de la gente que tenemos por ahora. Fotillos, tal. Y nada, y la cosa, como digo, se basa por un lado a ir investigando. Podemos darle también con el B a Gabarroche, por cierto. Y por un lado, como digo, se basa a ir esclareciendo el caso. Ir tratando de atar todos los cabos del caso para llegar a la meta. Y por otro lado tenemos el lado de novela visual. Que es el que ocupa más rato del juego. Y realmente en el que el juego saca su punto fuerte. Que es, pues como habéis visto, conocer historias de gente. Por un lado, que pueden ser anodinas. Que pueden no llevar a ninguna parte. Como la de la chica que está aquí al aeropuerto. A recoger a un marido. A un futuro marido del cual ni conoce de nada. Pero bueno, es la tradición en su familia. Eso no nos lleva a ninguna parte. Pero bueno, es una historia real. O sea, es una historia interesante. Es una historia que nos pueda atraer más o menos. Y entre esas historias, a veces iremos recogiendo cositas. Que nos servirán luego para nuestra investigación. Como digo, un juego que yo creo que es... Tiene una premisa interesante. Tiene una estética interesante. Tiene un ambiente interesante. Creo que todo en el juego hace... A mí redondearía en un juego que me interesa. En un juego que me parece atractivo. Y yo te diría que era un juego de notable. Todo esto si viniese traducido. ¿Cuál es el problema? Que en un juego en el que necesitamos tanto de entender lo que nos están diciendo. No viene traducido. Viene únicamente en inglés. Pero nada, para quien el inglés no le suponga una amenaza real. Ya habéis visto que no es un nivel muy alto. Eso sí que es verdad. Pues sabéis que lo tenéis ahí en la ISO. Disponible desde hoy mismo a un precio de 19,99€. Bueno, nada más chavales. Lo dejamos por aquí. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!